Tomás Suárez Bertis, en conferencia de prensa, habló sobre sus gustos musicales y la posibilidad de incursionar en otros géneros. Por ejemplo, es un pop rock también en ciertos casos, pero alejándome un poco de ese tema, colaborar con distintos géneros, o sea, si estaría dispuesto a hacer una salsa, si estaría dispuesto a hacer una cumbia, cuando pienses en volver es guayno, un poco de todo, no necesariamente para encontrarme, para ver quién es lo que me gusta, porque eso ya más o menos lo tenemos definido y en este caso es el pop rock, pero así como para yo mismo culturizarme y amplificar mi conocimiento musical, yo estoy dispuesto a aprender un poco de todo, conversar un poco con todos, todos saben que yo no converso con la gente, yo pregunto y así es como, esa es mi manera de comunicarme, así solía ser mi papá también, solamente preguntar y que te respondan, preguntar y que te respondan, y esa también es mi, digamos, mi metodología de poder crecer, crecer como artista. Pero eso hoy, espero poder haber respondido un poco también de tu segunda pregunta, le voy a lanzar el micrófono a Lucho para ver qué opina él. Gracias.